Chilena del kiosco sonreía por lo que publiqué. Yo no sonreiría si comprendiese lo que significa lo que publiqué. Implica que las partes operativas en mi contra tienen un móvil de ambición por el cual cometer los crímenes que han cometido y para ocultarlos tienen otro móvil más, precisamente para quedar impunes. No festejaría si yo estuviera como mano de pertenencia al sistema de kiosquitos y locutorios o al sistema policial o al partidario. Yo no festejaría tanto, yo revisaría cuál es el significado de lo que estoy denunciando antes de festejar.